Cantemos la canción que nos gustaba Aquella que bailamos tan tarde La misma que nos alegraba el alma Que tiempos, aunque fueron pocos meses Bailemosla por las glorias pasadas Será la última vez si acaso quieres Recuerdo que tomados de la mano De fiesta nos pasábamos la vida No existe amor eterno y por su lado Iremos cada quien sin alegría Lo nuestro ha de quedar en el pasado Los sueños hoy se vuelven pesadillas No llegó la despedida del adiós Nos iremos a sufrir sin olvidarnos Se nos fue la maravilla del amor Corazones en silencio se quedaron No podremos olvidar nuestra canción Aunque lleguen y enamores con los años No llegó la despedida del adiós Nos iremos a sufrir sin olvidarnos Se nos fue la maravilla del amor Corazones en silencio se quedaron No podremos olvidar nuestra canción Aunque lleguen mil amores con los años Corazones en silencio se quedaron